¿Qué me agarraste? ¡No! 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 Dame el mate. Dame el mate. ¿Me agarras? ¿Me das el mate? Andrés. Andrés, ¿me das el mate? Andrés, no. Andrés. ¡Me sacaste todo, hijo! Andrés. ¡No! No, Andy. 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 ¡Es mi mate! ¡No, no! ¡Vas a hacer lío! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Esa es la notación! ¡A la boca! ¡Calla! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Mirá! ¿Y te vamos a la parte? ¡Socó el mate! ¿Lo das? ¡No! ¡No te lo voy a dar! ¿Lo das? ¡No! ¡Ves que... Bueno, 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 bueno. ¿Qué te dije? ¡Mirá cómo se gira para que...! ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Viste! ¿Viste? ¡No, eso no, Andy! ¡Mirá cómo gira! ¡Andy! ¡Me das el mate! ¡Me das el mate, Andy! ¡Andy! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Me das el mate, por favor? ¡No, no, no! Yo sé que te tienta desarmarlo, pero no, no, Andy, no. ¿Me lo das? ¿Me lo das, hijo? ¡No! 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 ¿Se da la vuelta para desarmarlo ahí? ¡No! ¡Hijo! ¿Me das el mate? ¡No! ¡No, no le saques la gente! ¡No! No, la humillita no. ¡Vas a hacer lío! ¡Vení! ¡Vení! ¿Me das? ¡No! ¿Lo sacaste? ¡Ay! ¡No! ¡Dame! ¡Dame! ¿Me das? ¡Pone acá! ¡Pone acá! ¡No! ¡Mirá el lío que hiciste! ¡No! ¿Me das? ¡Mirá! 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 ¡Lo voy a guardar! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Chao, mate! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se va el mate! ¡Chao! Chao.